Hola, este día hablaré acerca de la parádisis praquial obstétrica, deletreada como PBO, y se conoce como PBO. Se dice que esta se debe a una lesión mecánica que ocurre en el momento del parto y puede verse comprometido un nervio praquial o varios nervios que conforman parte del plexo braquial. Se dice de que su etiología es debido a una elongación radicular que ocurre en el momento de un parto complicado. Tenemos los factores de riesgo que son neonatales, maternales e intraparto. Los factores de riesgo pues entre los neonatales tenemos la macrozonomía, que es la excesiva ganancia de tamaño en el feto. Tenemos también lo que es la presentación podálica. Tenemos también lo que es el compromiso neurológico con hipotonía. Tenemos la depresión neonatal y asfixia. Luego tenemos los factores maternales, que está la excesiva ganancia de peso durante el embarazo, la diabetes mellitus, la prima ingesta, las alteraciones anatómicas de la pelvis con antecedentes previo a un hijo con PBO. Luego tenemos los de intraparto, que entre los de intraparto está la distorsionomía de hombro, que esta es cuando, después de que haya sido expulsada la cabeza del bebé, queda atrapado lo que es el hombro en la parte pélvica de la madre. Luego tenemos los factores que están los de intraparto, que es lo que como parto de vaginal podálico. Tenemos también lo que es la inducción por partos de trabajo complicado, tenemos los partos asistidos instrumentales, entre la clasificación con la PBO, tenemos la neuropraxia, que en esta pues si ha sido por una neuropraxia, la recuperación va a ser entre una a dos semanas. Tenemos lo que es la sonomesis, que en esta la regeneración va a ser en un buen término y la neuromesis pues no se produce nunca una buena regeneración espontánea. Luego tenemos el cuadro clínico con las parálisis brachial obstétrica, que está la parálisis brachial obstétrica o de Duchenne, la parálisis brachial inferior o de Cooper, tenemos la parálisis brachial completa o total. En la parálisis brachial superior van a estar pues las lesiones comprometidas desde las raíces C5, C6 y a veces puede involucrar lo que es la C7. Luego tenemos lo que es la parálisis brachial inferior o de Cooper, que en esta pues van a estar comprometidas las raíces desde la C8, T1. Se dice de que la parálisis brachial superior, esta pues hay falta de movilidad espontánea, en lo que es la, en todo, puede ser en todo el recorrido del prazo, ¿verdad? Y se dice de que va a haber lo que es ausencia de reflejos, aparte de que va a haber la poca movilidad. Este, los reflejos que van a estar comprometidos son los osteotendinosos, el demoro y los asimétricos. En la parálisis brachial inferior o de Cooper, en esta pues es menos frecuente que la anterior y se dice de que la muñeca va a estar caída y los dedos van a estar semiabiertos, conocido como mano en garra. Luego tenemos la parálisis brachial completa o total, que en esta pues van a estar comprometidos todas las ramificaciones que conforman este plexo, desde la C5 hasta la T1, es decir, la C5, C6, C7 y la T1. Es la más severa de todas las parálisis brachial que hay y se dice de que no va a haber respuesta algunos movimientos voluntarios y van a estar comprometidos algunos reflejos. A continuación voy a demostrar unos videos para que los puedan hacer en casa si alguien de sus familiares o algún amigo tiene pues la parálisis brachial obstétrica y tiene afectaciones pues ya sea para mover su miembro superior, ¿verdad? Voy a pedirle ayuda a un niño, ya de que se me ha presentado un caso de una mamá que tiene una niña de 5 años y la niña pues solamente tiene presiones y puede ser este, creería que podría hacer lo que es presiones gruesas y finas y tiene movilidad en su mano. Lo que la niña pues no puede hacer es elevar su miembro superior. Entonces voy a mostrarlo para que pueda realizarlo. Como dije anteriormente pues me va a ayudar, él se llama Miguel, diga hola. Hola. Y vamos a decirle, muchas veces pues las personas con parálisis brachial obstétrica tienen dificultad pues a la hora de poder ponerse una camisa, ¿verdad? Ya de que se trata del miembro superior, en este caso pues decirle a la mamá vamos a hacer una muestra de que en caso de que fuera el miembro derecho, el afecto, vamos a hacer, va a ser el primer en poder introducir su mano para que luego lo haga con la otra. Muchas veces podría ayudarse el niño, ¿verdad? o la niña con su otro miembro que está sano. Luego, luego previo a esto vamos a pedirle al niño, ¿verdad? Vamos, Miguel, mírame y vamos a tomar aire por la nariz, ¿vamos? Lo sacamos por la boca, eso, vamos. Eso. Vamos a hacer unos ejercicios y vamos a llevar lo que es tus manitos así. Ahora vamos a hacer esto, llevarlas hasta arriba. Vamos, arriba, abajo, vamos arriba, abajo, despacio, arriba, abajo. Luego, vamos aquí, Miguel, mira, vamos a hacer esto, una estrella, una estrella, una estrella, vamos la otra, eso, muy bien. Ahora, ¿dónde tenemos los ojos? Los ojos, toquémonos los ojos, muy bien. La nariz, toquémonos la nariz, la boca, muy bien. Las orejitas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Eso. Te voy a dar una pelota y tú ponte viendo a la pared. Me vas a pasar la pelota hacia atrás, pásame la pelota, ponte viendo con tu manito aquí atrás. Quiero que hagas esto, que me la dejes así. Eso. Yo te la paso aquí, vaya, pásamela una vez más. Muy bien, Miguel. Ahora, lo podemos hacer también con la ayuda de un palito. Lo vamos a elevar. Mira, Miguel, mírame. Yo lo voy a hacer primero y tú lo vas a hacer después. Mírame, pues. Mira. Vamos a llevar el palito arriba. Arriba. Unas tres veces. Vamos. Arriba. Eso. Abajo. Muy bien. Abajo. Arriba. De tu cabeza. Abajo. Arriba. Muy bien. Despacio. Abajo. Ahora, en caso de que fuera una parálisis cifraquial completa, tú ayudas, tú ayudas y llevas el arriba. Despacio. Mira al frente, mira al frente, mira al frente. Mira al frente allá. Hola. Y no. Sin hacer eso. Solo los brazos vas a mover. Y despacio, tú lo llevas. Ahora, lo puedes llevar hacia un lado, al lado derecho, al lado izquierdo. Hazte para acá. Hazte para acá. Al izquierdo. Sí, mami. Y al derecho. Luego de eso, lo puedes. Vaya, Miguel, ponte el palito atrás. 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 Aquí. Y hazlo. Lo puedes hacer. Hacia un lado. Hacia el otro. Y hacia atrás. Eso. Atrás. Atrás. Hazlo tú solo. Eso. Atrás. Muy bien. Luego de esto, pues, de tener lo que es un poco de cuidado, ¿verdad? Porque si se fijaron, él hizo eso. Doblo lo que es la cintura. Tener cuidado para que no lo pueda hacer. Le daré unas pelotitas para que él las pueda poner en la pared para poder hacer lo que es la flexión y extensión, pues, del hombro. Ven. Vente, Miguel. Vamos a ponerlas acá. Mira. Vamos a hacer como un gusanito para arriba y para arriba. ¿Sí? Vale. Vamos. Acá, pues, también hasta nos podría ayudar, ¿verdad? A prendernos los colores con él. El rosado. Rosado. Eso. Color piel. Color piel. Color piel. Ponte de pie. Ponte de pie. Si no alcanzas. Sí, alcanzo. Hincadito, hincadito. Hincémonos. Vaya. Ponme el morado. Arriba. Muy bien. Más arriba. Ponlo ahí. Muy bien. Vamos. Es importante. El morado. Sí. Vamos. El morado. Que el niño o la niña lo pueda hacer con su miembro afectado, ¿verdad? Que no trate de involucrar mucho el miembro sano porque muchas veces lo que hacemos es hacerlo con el miembro sano, ¿verdad? Que es el que no está afecto. En caso que estuviera afectada, pues, la sensibilidad, igual, puedes pasar lo que es un algodón, Miguel. Sí, mami. Viendo al frente, porfa. Y, pues, puedes hacerlo desde la parte de estar despacio hasta arriba. Si estuviera afectada la sensibilidad, ¿verdad? Puedes hacerlo con un algodón y lo puedes hacer con un mascón también. Siempre hacia arriba de la parte distal hasta la proximal. Y, viceversa, puedes darle vuelta, ¿verdad? La manito del niño niña. Cachemos. Tíramela. Eso. Vamos. Tíramela. Despacio. Mira. Te la voy a tirar arriba así. Tíramela tú así. Arriba, arriba. Eso. Vamos. Las dos manitos. Mira. Mira cómo te la tiro yo. Arriba de la cabeza. Sí. Tíramela así. Eso. Arriba. Con la pelota arriba de tu cabeza y lánzala. Lánzala. Eso. Vamos. Arriba de tu cabeza. Lánzala. Muy bien. Miguel. Si tienes una pelota en casa, puedes poner a la niña, ¿verdad? Que es tu caso. En esta posición. Y vamos a balancear hacia adelante. Vas a apoyar las manitos aquí. Toca el suelo. Eso. Vamos. Muy bien. Toca el suelo. Toca el suelo. En caso que tuviera la parálisis franquial completa, tú agarras el brazo y trata de apoyar la manito. Despacio. Despacio. Y tienes el codo porque a veces tienden a flexionar el codo. Vamos. Mira. Gateamos. Venguime. Gateamos. Gateamos. Así no. Mira cómo lo hago yo. Despacio. Vente. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Más atrás. Venga. Mira. Gateamos. Mira. Una mano con una raya. Despacio. 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 Usan las burbujas. Vamos a seguir la burbuja. Ven. Sigue la burbuja. Aplástalas con la mano. Vamos. Arriba. 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 Muy bien. Vamos. Ven. Arriba. No. Las que están arriba. Vamos arriba. Mira. Arriba. Miguel. Arriba. Esto lo puedes hacer, mamá. O si es tu caso, amigo, puedes hacerlo con rinzo o con champú. Otra actividad que podrías hacer en caso de que el niño pues estuviera bien afectada las prensiones es sacar chibolitas, ¿verdad? Pedirle al niño que saque chibolitas, frijolitos y cositas así como arroz para las prensiones finas, ¿verdad? Y prensiones gruesas pues puedes darle cosas cilíndricas para que él pueda hacer la prensión gruesa. Si tuviera afectada la sensibilidad pues ya te hice una demostración de cómo puedes mejorarla y la otra es que pueda sumergir la mano en frijolitos o en arroz si tuviera afectada la sensibilidad. Bueno, espero de que esto haya sido de gran ayuda. Puedes también ponerlo a amasar. En este caso no lo tenemos, ¿verdad? A jugar con plastilina y puedes poner una mesa a 90 grados, ¿verdad? Para poder mantener lo que es su miembro superior a nivel de 90 grados, ¿verdad? Si en caso pues estuviera bien afectada, si tuviera una parálisis planquial inferior. En la completa pues igual es necesario de que tú acuda, ¿verdad? Al médico y que él te diga qué tipo de parálisis es que tiene tu niña o tu niño y este que él pueda ayudarte, ¿verdad? A que puedas buscar un centro de rehabilitación. Muchas veces pues te pueden dar lo que son unos bloqueadores, ¿verdad? Los bloqueadores son para que no puedas flexionar su codo, ¿verdad? Para no compensar esos movimientos o que se vea afectada, ¿verdad? Al hacer una actividad. Así es de que esto ha sido todo. Muchas gracias y espero sea de gran ayuda.